¿Qué es la palabra del Señor? Surge un astro nacido de Jacob. Entonces estamos mirando, es el astro, es decir, aquel que ilumina, aquel que muestra nuestro sendero, nuestro camino, hacia donde caminamos. Mába, página, peñan de Yaropegola y sea en la que surge el astro que nos guía. En aquellos días Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y recitó sus versos. Oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del Señor de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis. Con los ojos abiertos, qué bellas las tiendas de campaña de Jacob y las moradas de Israel. Como llanuras dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. Entonces, Balaam, que viene, en realidad él venía, fue llamado para maldecir a Israel. Pero Balaam no puede maldecir a Israel al ver la grandiosidad de este pueblo. Cada uno de nosotros hemos recibido esa grandiosidad de parte de Dios. Entonces, se le transforma, ¿verdad?, la maldición, digamos, que tenía que proferir contra Israel. Sin embargo, se vuelve bendición. Berajá, es decir, la fuerza de Dios que actúa. Por eso dice el Espíritu del Señor. Peñán de Yaraoino, Peñán de Pupéa, Yevaya, Yezaguá. Hay tantas cosas por las que nosotros tenemos que bendecir siempre a Dios. Algunas veces nos parecen situaciones difíciles, que podrían ser situaciones de maldiciones. Y sin embargo, esto es para transformar en bendición. Incluso, hay una frase muy interesante que decimos, no hay mal que por bien no venga. En este caso, Balaam, en lugar de maldecir a Israel, se da cuenta de la grandeza que Dios ha actuado y ha dado a este pueblo. Así, Dios nos da a cada uno de nosotros tantas cualidades y riquezas por las que tenemos que bendecir siempre a Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.